El Ministerio de Obras Públicas inició la construcción de un muelle en Punta Chiquirín, La Unión. Las obras beneficiarán a los pescadores, el turismo y la economía local. El objetivo de este proyecto es mejorar el sector pesquero, ya que no tenían una infraestructura adecuada para realizar estas actividades, compartió en redes sociales el Ministro de Obras Públicas. En este sentido, añadieron que esta obra permitirá que cuenten con centro de acopio, espacio de recreación y comercio. Es ahora en el gobierno del presidente Nanchi Bukele que se están haciendo obras importantes en estos sectores. Una de las obras que nosotros estamos trabajando y que estamos haciendo una inversión importante con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo del BID es la construcción de tres muelles. Uno es el que se puede apreciar en las imágenes, que es en Punta Chiquirín, en el sector de La Unión. Este va a servir a muchos pescadores del sector que no tenían un muelle formal para el desarrollo de la pesca. Pero también este espacio tiene otras áreas importantes. Tiene restaurantes para que se desarrolle comercio en la zona, tiene espacio para que las personas puedan caminar, puedan estar en el lugar, parqueo, espacio para los pescadores, para el desarrollo de sus actividades, centro de acopio, también tiene áreas para el equipo del Ministerio de Turismo, de la Policía, de Sendepesca, Fuerza Armada, etcétera, para poder desarrollar actividades de seguridad, actividades de mejora de turismo, entre otras, en este sector. Entonces, es una obra enorme la que se está ejecutando, ¿verdad? Ahí se puede apreciar en las imágenes cada una de estas pilas al final que se están haciendo, que son parte del muelle, que prácticamente se van izando en el lugar. Y pues bien, este es uno, de los muelles. Pero también tenemos otros dos que estamos en su proceso de construcción y que son en la isla de Punta Chiquirín y en la isla de Zacatío. Para la construcción del muelle realizaron el proceso de pilotes hincados. Fueron un total de 25 pilotes donde se instalarán las plataformas del muelle para pentanales flotantes y acceso. El objetivo del proyecto es mejorar el sector pesquero, ya que no tenían una infraestructura adecuada para realizar estas actividades.